Bueno hermanos, a nosotros, ¿cuáles son las cualidades que nos llama la atención y cuáles nos dificultan? Laura, lo que estuvimos conversando, mi equipo es Laura y el señor Paulino, donde estábamos viendo que básicamente lo que más nos llamaba la atención era que puedo ser la mejor profesional, puedo hablar todos los idiomas que quiera, pero si no tengo amor, nada soy. Y es fácil decir que Dios es amor, siempre lo hemos escuchado como que Dios es amor, pero cuando en realidad entendemos que Dios es amor, ¿por qué? Porque Dios es un amor paciente que es el que Él nos tiene, Él ahí como hemos escuchado anteriormente cómo se babea por nosotros, Él es paciente, cómo es de servicial, cómo nos enseña que no seamos envidiosos, cómo nos aparentar, muchas de esas cosas nos dificultan mucho en entender ese verdadero amor, porque es un sacrificio como dice mi hermana Laura, ah ok, sí Dios es amor, pero cada vez que venimos aquí o cada vez que yo estoy afuera es un sacrificio bastante fuerte para mí, porque en la partecita donde habla de que, cuáles son las cosas que me dificultan, sabiendo que Dios es amor, sabiendo que Dios es paciente, sabiendo que Dios no es orgulloso, mi hermana Laura dice, bueno es que yo soy grosera, y es eso, de eso se trata, ¿no? de vivir, de tratar de no ser lo que no queremos ser, pero lo tenemos. Paulino dice que él es, ah no, yo dije que yo era la partecita de aparentar, a veces yo siento que soy un poco presumida y bueno, y al final eso no es amor y me cuesta, y Paulino dice que a él le cuesta con el tema de ser envidioso, entonces es un luchar estar aquí, es un luchar en la vida, y que nos llama la atención de todo esto, es que a veces oprimimos a ese niño, a ese niño que es inocente, que hemos sido en sus momentos, hemos sido ese niño que por ser niño dice cosas sin dañar a nadie, no le interesa al otro, entonces a veces oprimimos ese niño que es una persona, esa cualidad que es de transparencia, ¿no? y cómo vivimos, dar ejemplo de nuestra caridad, lo estamos viendo como, si no vivimos en comunidad, cómo podemos vivir en caridad, o cómo podemos dar caridad, entonces esa caridad de que con amor escuchamos las debilidades de cada uno, y cómo también la podemos corregir, bueno, fulanita tiana, tienes unas ínfulas que hay que bajarlas, bueno, con amor yo sé que ella me lo está diciendo, con amor o viceversa, ¿no? Entonces es prácticamente ese apoyo mutuo en viviendo la comunidad, la caridad con nuestras familias y todo esto, pues entonces eso es el resumen de que tomamos de esta gran palabra. Gracias. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo tres, y la, bueno, en respuesta a la pregunta número uno, cuáles son las cualidades que le llaman la atención y cuáles se le dificultan más, nosotros resumimos que el amor es la base de todo. Al hacer las cosas con amor, servir con amor, se multiplican las acciones, que era el ejemplo que daba Vanessa, de que cuando en los grupos de la parroquia tenemos, pues sí, cuando vemos que crecen estos grupos, sabemos que están trabajando de acuerdo al amor de Cristo, ¿no? Y cuando se van desapareciendo, pues ya sabemos que falta allí el amor de Cristo, el amor de, con todas estas cualidades del amor que ponen allí, ¿no? En este capítulo de Primera de Corintios. ¿Cuáles le dificultan más? Pues sí, como había comentado también aquí mi compañera, el poder expresar o demostrar ese amor, pues sí, se nos hace difícil dependiendo de las situaciones. Y, pero es que esa respuesta se une con la pregunta, con la número dos, que es dar ejemplos concretos de cómo vivir esa caridad, pues, podemos vivir esa caridad solamente por medio del Espíritu Santo, en todo momento tenemos que tener presente a Dios, invocar al Espíritu Santo, antes de cualquier actividad. De esa manera, entonces, pues todas esas raíces que nos dificultan expresar el amor de Cristo, será posible solamente por medio del Espíritu Santo. Y, pues, otro ejemplo para, pues, de cómo vivir esa caridad es ser testimonio con nuestro ejemplo. Allí, pues sí, al tener el Espíritu Santo dentro, pues, podemos dar un buen ejemplo en cada acción, a cada acto que realicemos. Y, otro, pues, siempre tener como modelo a seguir a Jesús, a María y a José. Ya, gracias. Bueno, nosotros somos el grupo número uno, y, pues, para responder la pregunta uno, ¿cuáles son las cualidades que más nos llaman la atención? Nosotros en el conversatorio hablamos sobre la paciencia, la humildad, la justicia. Y, ¿cuáles son las que se me dificultan más? El respeto, respetar las opiniones de los demás y el orgullo. Se nos dificulta mucho, tanto a nivel personal, a nivel profesional y a nivel espiritual, que es aquí, con nuestros hermanos, la comunidad, o en las diferentes comunidades en las que estamos. Y los ejemplos, dar ejemplo concretos de cómo vivir esa caridad. Bueno, allí, sí hubo una lluvia grande de ideas, donde me quedó que nosotros, nuestras heridas, nuestras heridas de niños, a veces nos hacen esa dificultad para tener esa caridad, en respetar las opiniones de nuestros hermanos, a nivel espiritual. ¿Qué pasa? Nosotros en la iglesia queremos imponer nuestras ideas, cuando nosotros no debemos imponer, porque allí ya estamos demostrando el orgullo. No estamos siendo humildes, sino demostrando nuestro orgullo, nos aceptando y respetando a las personas como son, porque no todos somos iguales. Decía la hermana, a un ejemplo, a nivel de un grupo eclesial, ella decía que la coordinadora dijo, no voy a hablar con la papa, no quiero a nadie hablando con la papa, no quiero a nadie siendo validoso. O sea, allí están demostrando que ella no acepta y respeta las distintas clases de personas que pueden haber en una comunidad. Entonces, allí es uno de los ejemplos concretos. Y, pues, llevamos todo esto con la palabra de Dios, la primera de Corintios, que si no tenemos amor, no podemos ser ni humildes, ni bajarnos, que es lo que necesitamos para dar este ejemplo y esa caridad en todos los aspectos de nuestra vida. Hola, hola. A ver, buenas, buenos días, buenos días, hermanos. Representando entonces al grupo número 4, en cuanto a cuáles son las cualidades que se llama la canción y cuáles son las que disfrutan más. Bueno, primero vamos a empezar con un texto que me dijo, que uno de los hermanos resaltó, que fue la primera de San Juan 4, 8, que dice Dios es amor. Entonces, al utilizar esa definición de Dios es amor, hicimos el ejercicio de 1 Corintios 13, reemplazar todas las palabras que decía amor, reemplazarlas por Dios. Entonces, nos dijo, bueno, concluimos, ¿verdad?, que si no tenemos a Dios, o sea, no nos podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, si no tenemos a Dios, o sea, tenemos amor, o sea, Dios, no podemos dar amor. Entonces, ¿qué se nos dificulta? Se nos dificulta de nuevo reemplazando amor por Dios. En el texto bíblico, 1 Corintios 13, dice, El amor, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si repasamos ahí, decimos, Dios, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nos damos cuenta que de hecho, nosotros, los seres humanos, nos tenemos dificulta. En algún momento lo hacemos, en algún momento lo hacemos, pero en perfección, no, 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 nosotros se nos dificulta. Porque al final, ese ejercicio solo lo vamos a poder hacer con la gracia de Dios. Entonces, ejemplos. Creo que la forma más sencilla de poder reemplazar la caridad, o sea, hacer todo con amor, o sea, primero que quita Dios que me reforzca en nuestro corazón, es aplicando entonces las obras en las escuelas espirituales corporales. Porque en esa lista, pues, si hacemos todo eso con Dios, desde uno, todo jugador, y ahí cierro con el texto de Juan 15, que habla de la vida y los sabientes. ¿Pensamiento para mí? 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 Dice, dice el texto, en Juan 15, versículo 5, yo soy la vida, ustedes son los sabientes, quien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, si aplicamos la obra de misericordia, espiritual e incorporada, no separados de Dios, de seguro que no va a habernos otros. Entonces, es la escena que nos viene a hacer, que a mí no todos nos venían en el cuerpo de voz, necesitar esa obra de misericordia. Y la que recomiendo la película, ya hay, para que también la vean, se llama Lino Cobro. ¿Es bien? ¿Es muy bien? Se llama Lino Cobro. En esa película, hay un padre, que le enseña a un niño, a un pequeño niño, a aplicar las obras espirituales. Muy, a las obras de misericordia, las obras de misericordia corporal. Es muy interesante, porque es lo que, a todos los que queden en ese camino, el día de Dios, el camino de sentirse, el que vamos a poder. nos cuelga un poquito, así que, ahí, seguimos en el camino, en la misión. Bueno, queridos hermanos, hoy, hoy ha sido un día muy especial, porque, hemos tratado un tema, que a todos, nos compete, por decirlo así, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de trabajo, en todos los ambientes, vamos a tener que ver, con la amistad. Porque, como bien decía, nuestro hermano Esteban, no somos personas hechas para vivir solos, somos personas para vivir en comunidad, para vivir en una vida fraterna. Y, pues, como también lo dice el Génesis, estamos hechos para dejar la casa paterna, y unirnos a alguien, con quien nos vamos a vivir como esposos, esposas. y dentro de esa vida matrimonial, pues, también existe la amistad. Pero, como hemos visto, pues, está la amistad pura, la amistad canta, la amistad santa, y también la que está, por decirlo así, llevada por las pasiones, y por los afectos desordenados. Y me llama mucho la atención, que Santo Padre, San Francisco de Sales, nos habla mucho de, que a veces, podemos empezar una amistad santa, una amistad virtuosa, pero si uno de los dos, falla, entonces puede arrastrar, a la otra persona, a dejar de vivir en esa virtud. Entonces, esa es como una recomendación también, en nuestra vida diaria. Porque a veces, nos solemos unir a las personas, pensando que nosotros, les vamos a cambiar la vida. Pensamos que nosotros, les vamos a solucionar, aunque mira aquí, yo te voy a ayudar. Pero en lugar de eso, lo que termina es esa persona, arrastrándonos a nosotros. Eso se ve mucho en los trabajos, se ve mucho en las parroquias, y entonces, viene la decepción, viene la desilusión, porque digo, yo estoy tratando de caminar, pero, caigo. Entonces, el enemigo también se aprovecha, de esos momentos difíciles. por ejemplo, en la vida matrimonial, los esposos están llamados, a ser ante todos amigos. La parte esta, que suele ocurrir mucho, que yo tengo, mi esposo también, puede ser mi amigo, y con esa persona, que es mi compañero, o compañera de vida, ¿entendiendo? Voy a compartir mis dificultades, y entre los dos, vamos a tratar de buscar una solución, pero, ¿qué solemos hacer? Me voy mejor con mi amigo, del mundo, de barranca, que me va a decir, deja de ser mujer, lo que solemos escuchar siempre. O si soy mujer, me voy con mi mejor amiga, que me va a decir, mis dios, en lugar de ayudarme, a buscar una solución, y de que mi matrimonio, funcione, en el caso de que, si estoy casado, casada. O, si yo sé que tengo unos amigos, que están viviendo, en unión libre, pues también, les voy guiando, para que, entiendan, la riqueza del matrimonio. Y ustedes lo han dicho, practicar las obras, de misericordia, corporales y espirituales. Me gustó mucho eso, porque es una manera, de vivir la amistad. O sea, corregir la corrección fraterna, que también hablaba, nuestro hermano Esteban. Es cierto, ello decía, en la parte religiosa, nosotros lo vivimos. Nosotras no podemos avanzar, creyendo que ya yo soy santa, que ya por estar aquí, somos santas. Nosotras tenemos, corrección fraterna. No solo la madre corrige, no solamente nuestra madre, sino las hermanas, también nos corrigen. ¿Por qué? Porque todos vamos encaminados, a la santidad. Entonces, en la vida laical, pues también se debe vivir, de esa manera. Me gustaba mucho, cuando el Padre Andrés, decía, casi cerrando la homilia, de hoy decía, cuando hagamos las cosas, siempre, sea, desde el amor. Entonces, remarqué la palabra, siempre. Porque, a veces, no vivimos, una amistad, desde el amor. Los hombres, que son amigos, que en lugar de ayudarse, y apoyarse, para, que, el esposo, vaya a casa, vuelva temprano, en la familia. No, lo que hace, es que arrastra, al otro, que está tratando, de vivir bien, para el mundo. Entonces, nosotros, los que estamos, viviendo esta espiritualidad, y yo digo, ustedes afortunados, los que ya, llevan el caminito hecho, como decía nuestro hermano Esteban, traen su cuadernito, su Biblia, ya saben más o menos, cómo es el esquema, de lo que hacemos aquí. Porque estamos aprendiendo, la riqueza, que nos está dando, San Francisco del Salen. No es una riqueza, de ayer, es una riqueza, que tiene, 400 años. Es una riqueza, del Espíritu Santo, que le dio a él, para poder guiar, a los laicos. O sea, ni siquiera, para monja, para religioso, no. Sino para poder, vivir una vida laical, que nos haga felices, y que nos encamine, a estar, con nuestro Señor, en la santidad. Entonces, siempre mirar eso, examinarme, como lo acabamos de hacer. Ustedes decían, bueno, me cuesta, porque soy muy orgullosa, me cuesta, porque soy muy validosa, me cuesta, vivir la caridad, porque, soy envidiosa. Entonces, ya eso es, un examen personal, o sea, poder reconocer, dentro de mí, mis debilidades, lo que a mí me cuesta, para poder, entonces, ser, una, amiga, verdadera. Yo sé que yo soy envidiosa, y puedo caer en envidia, de mi mejor amiga. Entonces, ya lo que voy a hacer es, como por ejemplo, mortificarme un poco, y si, bueno, mi mejor amiga tiene, un carro, último modelo, un ejemplo. Entonces, en lugar de envidiar, sino decir, oye, que bueno, me alegra, que tú puedas tener, este bien, que te sirve, para transportar a tu familia, para que no andes caminando por ahí, puedas llegar al trabajo. O sea, ya eso es como, una manera de, sufrir yo, porque de pronto yo quisiera tener ese carro. Un ejemplo, un ejemplo práctico, como, como lo hacíamos en la segunda pregunta. Así, igual, o sea, los, los hermanos, alegrarse, porque muchas veces también en nuestra vida de familia, casi siempre entre hermanos, pues también puede darse eso, los celos, porque pienso que mamá no me quiere, pero que quiere más a mi otro hermano, qué sé yo. Entonces también, esa manera de ir comprendiendo, y ya eso nos va llevando, poco a poco, en el camino de la santidad. y también veía la parte de la cita que reflexionamos, y dice, si no tengo amor, nada soy. Y eso es muy hermoso, porque, decía Tatiana al inicio, yo puedo ser muy profesional, puedo ser muy bonita, puedo ser muy inteligente, puedo ser lo que yo quiera, pero si yo no soy capaz de bajarme y poder mirar a mi hermano como lo mira Dios, o sea, siempre como preguntarme, como decía el hermano Esteban, ¿qué piensa Dios? ¿Cómo Dios mira a este hermano? O sea, si ya yo comienzo a ver desde esa perspectiva, voy a tener misericordia, voy a practicar las obras de caridad, voy a ser una verdadera amiga, un verdadero amigo. Dice que el amor nunca terminará, porque cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto terminará. Ahí está nuestra fe, ahí está nuestra esperanza. A veces cuenta, es muy difícil tratar de vivir la santidad en el mundo, porque el mundo va a la corriente contraria. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener que cimentarnos en la fe, la esperanza y la caridad. Y que al final, pues la caridad, que es el amor puro, el amor santo, que es Dios, pues nos va a sostener. Pero, mientras tanto, tenemos que caminar haciendo esa lucha. Siendo esos discípulos de verdad de San Francisco de Sales, viviendo la espiritualidad que estamos aprendiendo, vuelvo y repito, es como si tuviéramos un cofre lleno de tesoros, la filotea. Porque realmente está todo, todo, todo escrito para vivir una santidad laical. Ahora conozco a media, después conoceré bien como Dios me conoce a mí. A veces nos cuesta entender por qué nos pasan las cosas, por qué tenemos que perder amigos, por qué las parejas se tienen que separar, por qué, esto, bueno, tengo un amigo y por corregir, perdí esa amistad. O, bueno, por tratar de vivir la santidad, hablan mal de mí, me critican, me bloquean en Facebook por estar posteando cosas de santos, nada más. O te dicen que ya eres una santa, que ya nada más quieres vivir en el monasterio, en la iglesia. Y enseguida nos comienzan a ver mal. Incluso las mujeres por vivir la castidad cubiertas. Ya no, ahora tú solamente andas en falda y camisas manga largas. Pero esa es la lucha y al final eso es lo que dice. Ahora conozco a media, después conoceré bien como Dios me conoce a mí. Después el Señor nos va a revelar por qué, el por qué. Pero ahora es como vivir en ese abandono, en esa alegría de saber de que yo estoy con alguien que nunca me falla, que a pesar de todo Él va a estar allí. Y que bueno, si hay amistades que perder, en su corazón depositamos todo. Si hay amistades que ganar, siempre con Él. Pero no en nuestra confianza, no pensando que soy yo, sino todo puesto en Dios. entonces, con esta certeza de que Dios siempre camina con nosotros, de que cuando a veces toca y hay que ir al Santísimo, hay que arrodillarse, hay que ofrecer comunión, hay que hacer rosario, porque la lucha es difícil y no va a ser tan fácil como decir ahora yo voy a vivir la espiritualidad de San Francisco de Sal en el mundo y voy a ser feliz porque la dulzura y la santidad, no, no es así. La dulzura y la santidad llegan en la lucha, en la batalla, de día a día y ahí lo santificamos todos. Nosotros acá en el diario siendo fieles y ustedes en el mundo siendo fieles al bautismo, a la consagración, a lo que se hayan propuesto y a los que están casados pues también viviendo un matrimonio santo, a los que están solteros viviendo una santidad desde la soltería. Desde también haciendo el trabajo bien, el doctor por ejemplo haciendo siempre buscando el bien a sus pacientes, el abogado siempre buscando ayudar al que lo necesita y así dentro de su profesión haciendo las cosas bien. Así que nos quedamos con la fe, la esperanza y la caridad en el corazón de saber que vamos a seguir adelante unidos de la mano de nuestra mamá María de San José que son pilares fundamentales en nuestra santa iglesia. Les damos las gracias por haberse regalado la oportunidad de venir hoy. No se lo pierdan, están invitados para diciembre. En octubre y noviembre no vamos a tener encuentro pero los esperamos con todas las fuerzas y con todas las ganas y con una persona más para que no se pierdan esto porque de verdad el mundo lo necesita. Y también le damos las gracias a nuestro hermano Esteban porque nos ha dado una muy bonita formación y bueno nos hacemos una foto para el recuerdo y luego podemos salir en busca de nuestro raspado y acabar con todo lo que hay allá afuera basar los panes y todo lo que tengan las hermanitas por allí. Pero bueno el diciembre lo vamos a por aquí pues yo quita. Gracias.